Alfredo Pérez para Proyecto 7 al Aire, estamos aquí, ¿con quién? Mi nombre es Adrián Sánchez Almazán, para servirles, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tepotzoclan. Este día es muy importante para ustedes, para la comunidad de Tierritas Blancas, desde tu puesto, desde tu perspectiva, ¿qué importancia tiene esta obra para la comunidad, para lo que tú haces en tu puesto de protección civil? Claro que sí, primero que nada, pues acortar los tiempos de respuesta, ya que el rodear prácticamente hacia el barrio de Santiago Cuautlalpa, nos hacíamos 5 o 10 minutos más, que era el tiempo de respuesta que se tenía al llegar al territorio de Tierritas Blancas. Por otra parte, también anteriormente ya habíamos visto esta zona, ya se había catalogado dentro del Atlas de Riesgo, como una zona de riesgo, precisamente, porque la obra que dejaron inconclusa almacenaba, en vez de ayudar a desfogar el agua, almacenaba, incluso hace 8 años tuvimos una inundación en esta parte de aquí, donde está actualmente Casas Habitaciones. Digo, con esta obra, pues mejoraría el desagüe del agua, ya que se juntan dos cauces, precisamente que baja de la zona de Tierritas Blancas y de Santiago Cuautlalpa. Entonces, es de mucha importancia para nosotros, pues obviamente, el evitar, el disminuir los riesgos, ¿no? Y más que nada, se van a ir solventando las necesidades de la población. Muchísimas gracias, te auguramos un gran éxito, eres una persona muy joven, muy entregada, y imaginamos que tu trayectoria dentro de este ramo ya tiene su tiempecito, ¿podrías darnos un semblante de lo que has hecho? Claro que sí, ya llevamos aquí medio 9 años, trabajando. Actualmente, yo me encargo de la Unidad Municipal de Protección Civil, pero tiempo atrás, pues había sido inspector, verificador, dentro de la misma jefatura, que anteriormente era. Llevo prácticamente, que serán 5 años, 5 años de elaborar el Atlas de Riesgo, o sea, que ya conozco el territorio municipal de pies a cabeza. Otra situación, pues estudié la licenciatura en enfermería, parte que me ha ayudado, en la Escuela Nacional de Protección Civil, el técnico básico en gestión integral de riesgo, temas, por ejemplo, como la Ciudad de México, que surgió el sismo del 2017, estuvimos ahí presentes y aprendimos bastante junto con el... fue más que nada reforzamiento de lo que es los conocimientos de evaluación de estructuras colapsadas, y el rescate de las personas. Entonces, un poquito de experiencia sí la tenemos, el conocimiento también lo tenemos, y gracias también a mi equipo de trabajo, que han sido un gran pilar para la población, y precisamente evitar todo este tipo de tragedias, que luego a veces se presentan por el descuido de la misma población. Te auguramos un buen éxito, un buen futuro, sabemos que gracias a tu experiencia, la comunidad va a estar bien protegida, muchísimas gracias por esta entrevista. No, al contrario. Para Proyecto 7, Alfredo Pérez.